¡Vamos! Miento la partida y la llegada Hoy, la belleza rompe su patreza Y de su cabeza pone la tristeza De estar esperando lo que está pasando I gotta feel it No sé hacia dónde, pero siento que voy I gotta feel it Y cuando tengo lo que tengo, los doy I gotta feel it La vida es todo lo que siento que soy I gotta feel it I gotta feel it Activo el movimiento Presiento tu mirada Es como un sentimiento Yo vivo, amo y siento Mis piernas son de fuego Mi mente conectada Son mil y un intentos Y nunca nos detiene nada Voy caminando, mirando, parando Sabiendo que alguien que está cerca Mio se encuentra esperando I gotta feel it No sé hacia dónde, pero siento que voy I gotta feel it Y cuando tengo lo que tengo, los doy I gotta feel it La vida es todo lo que siento que soy I gotta feel it 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 Gracias.